La selección peruana de fútbol cumplió hoy su último entrenamiento antes del amistoso que se jugará este domingo 5 de junio ante Nueva Zelanda. Esta vez, los dirigidos por el técnico Ricardo Gareca entrenaron en el Estadio del Español donde mañana jugarán ante los Kiwis. Los seleccionados peruanos realizaron trabajos tácticos dejando todo listo para encarar su ensayo frente a los oceánicos pensando siempre en el repechaje intercontinental el próximo 13 de junio en Doha. Por lo visto en los trabajos de hoy, el once que el Tigre paró el pasado jueves será el mismo que titularizará mañana, o sea, con Pedro Galés en el arco, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco en la defensa, Pedro Aquino, Yoshi Mario Tung y Sergio Peña en la primial Nivolantes, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula en el ataque. Recordemos que el plantel de la Blanquirroja también jugará este lunes 6 de junio un partido de práctica ante la Sub-20 del Club Sabadell en el centro de alto rendimiento de San Cugat con los seleccionados que no vieron acción el día anterior, así informó la prensa local afincada en España. La selección peruana de fútbol entrenó y reconoció el Estadio del Español de Barcelona de cara al partido amistoso de mañana frente a Nueva Zelanda. A diferencia de los días pasados donde la carga física fue mucho mayor, este sábado los trabajos fueron más distendidos donde se incluyeron trabajos con pelota. El buen humor reinó en el estadio de la ciudad catalana. La alegría y las risas también fueron los ingredientes principales. Lujos y bromas con Cristian Cueva, Gianluca Lapadula y hasta tomar de punto a Pedro Aquino. Hasta en Olberto Solano, asistente técnico, participó en el clásico Camotito. Sin duda, el ambiente ideal de cara al primer examen previo al duelo del 13 de junio. Fue el último día de entrenamiento, teniendo en cuenta que no lo harán en la mañana del domingo y enfrentarán a Nueva Zelanda desde las 10 y 30 de la mañana hora peruana. Por otro lado, el delantero titular de la selección peruana, Gianluca Lapadula, habló en conferencia de prensa de lo que significa este partido por repechaje, de cómo va su tobillo y cuándo no, respondió a las clásicas preguntas de la prensa de lo que piensa acerca de Paolo Guerrero. Yo creo que la selección está en un gran momento, un grupo muy fuerte y estamos muy unidos en este momento y creo que esto es lo más importante para todos. Me veo feliz de estar aquí en este momento y claro, tenemos un partido muy importante y ojalá que podamos cumplir nuestros sueños. Mira, yo me siento al 110%, no tengo ningún problema, como dije antes del tobillo, es algo de prohibición y nada más, me siento muy bien. Bueno, yo siempre pienso que si puedo elegir si tener una responsabilidad o no, yo prefiero tener una responsabilidad y sacar este partido adelante. Yo siempre he dicho que Paolo es también Farfán, son jugadores históricos y nadie puede reemplazar a estos gran jugadores y quiero agradecerle a estos dos jugadores, me han ayudado muchísimo cuando llegué y nada, son jugadores históricos para la selección y son muy importantes. Por otro lado, se pudo conocer que el comando técnico de la bicolor, entre ellos Ricardo Gareca, viajarán al día siguiente del partido entre Nueva Zelanda hacia Catar para poder observar de cerca el encuentro entre Australia y Emiratos Árabes Unidos para empezar a sacar conclusiones del próximo rival de la Blanquirroja, donde esperemos clasificar de una buena vez al grupo D del Mundial de Catar junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro Balompié Nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.